Se viene uno de los partidos más importantes del año para Barcelona. ¿Te ves nervioso, papá? No, no, tú estás nerviosa, Lisa. Este día miércoles a las 9 de la noche se mide a Talleres de Córdoba en la segunda fecha de la Copa Libertadores, un duelo que enfrenta directamente a quienes en la previa van a pelear por el segundo y el tercer lugar de su grupo. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valiente. Evidentemente, quedarse con los tres puntos en condición de local es necesario para que Barcelona se ilusione con jugar los octavos de final de la Copa Libertadores. Hoy hacemos una comparación de qué tiene Talleres y qué tiene Barcelona. ¿Se puede equiparar las fuerzas? ¿Es muy favorito el equipo argentino? Eso lo vamos a estar descubriendo a lo largo de este video. Como siempre, si te gusta el contenido, deja un me gusta, comenta, comparte, suscríbete. Arrancamos. Iremos línea por línea tratando de encontrar el futbolista más importante que tiene en esa posición cada uno de los clubes y compararlos. Precio, trayectoria, momento. Al final, sacar conclusiones. El primer datito que me parece siempre es interesante resaltarlo es el valor de la cotización en el mercado de transferencias. Por ejemplo, ahora mismo, Talleres tiene una cotización de 45.25 millones de euros, que en realidad es bastante alta. Mientras tanto, Barcelona, según Transfermark, estaría valorado en 20.3 millones de euros, siendo uno de los equipos más caros del fútbol ecuatoriano. Pero estamos viendo ya una diferencia importante de presupuestos entre la Liga Argentina, el fútbol ecuatoriano, Talleres y Barcelona. Arrancaremos con el equipo visitante en el arco. Guido Herrera es el guardameta de Talleres. 32 años actualmente y viene con una regularidad importante este año. ¿Qué se destaca? Bueno, fue campeón, tuvo un paso por el fútbol europeo en el Malatay Sport, en el fútbol de Turquía. Después, la trayectoria en realidad no es tan importante. Además, fue convocado para la selección argentina, donde, en partidos oficiales al menos, no ha conseguido debutar. Del lado de Barcelona Sporting Club está Javier Burray. 33 años para el guardameta, nacionalizado recientemente como ecuatoriano. Pero, ojo, destaca su paso por Arsenal y por Barcelona. Después, la trayectoria, al igual que la de Guido, no tiene tantos picos altos. Asimismo, hay que decir que a nivel selección nacional, Javier Burray en partidos oficiales no ha podido jugar, pero ya debutó en un partido amistoso importante, además, contra la selección italiana. Me parece que en el arco todo está absolutamente parejo. Ninguno me parece que sea mejor que el otro. Pasemos a la línea defensiva. Acá lo voy a tomar a Lucas Sosa, del lado de Barcelona. 29 años para este zaguero centro argentino, valorado en 1.2 millones de euros. Lucas Sosa destaca por su paso, por ejemplo, en Argentina, por Huracán y por el mismo Talleres. Acá en Ecuador se puso la camiseta de un equipo importante como el Cuenca y dos grandes, Emelec y ahora, y en realidad ya hace algunos años, Barcelona Sporting Club. Uno de los centrales más regulares y ahora mismo es fácilmente el mejor futbolista en esa zona de la nómina que dirige Diego López. Del lado de Talleres de Córdoba lo escojo a Gastón Benavides, 28 años para este futbolista, valorado en 2 millones de euros. Jugador que viene siendo muy regular en Talleres, puede ser central, donde lo vi algunos partidos, y también puede ser lateral derecho. Eso sí, la trayectoria no es muy importante. Destaca su paso por Arsenal de Sarandi y evidentemente Talleres. Después estuvo en Estudiantes, pero de segunda categoría, tiro federal. Lo cierto es que en cuanto a trayectoria, Gastón no tiene demasiados picos importantes. Me voy a quedar con el jugador de Barcelona. Yo creo que le saca un poquito de ventaja por experiencia, por recorrido. Vámonos a la zona de volantes, a los de primera línea. Ojito acá porque hay un futbolista muy interesante en Talleres. Matías Galarza, 22 años para este paraguayo, cotizado en un millón de euros. La trayectoria a mí me parece interesantísimo, a pesar de que ahora mismo no es un titular indiscutible. Ha jugado ya con la selección de su país, tres partidos. Estuvo en Olimpia, grande de su país, en Vasco da Gama, en Coritiba. Y ahora es cedido hasta el 2025 a Talleres. Evidentemente un futbolista muy, muy interesante en el medio campo. Del lado de Barcelona, Sporting Club, me parece que el volante de mejor trayectoria es Jesús Trindade. 30 años para este uruguayo, también valorado en un millón de euros. La trayectoria de Trindade es positiva. Estuvo en Racing, pero sobre todo se puso la camiseta de Peñarol, de Pachuca, del Coritiba. Y ahora en Barcelona, es muy buena la trayectoria en realidad de Jesús Trindade. Ojo, está parejo, es interesante lo que tiene Barcelona, pero acá yo me voy a quedar con el futbolista de Talleres. Que me parece además una promesa interesantísima del fútbol sudamericano. Vamos ahora a los volantes creativos u ofensivos. Rubén Bota, del lado de Talleres. Cotizado en 900 mil euros, 34 años. Futbolista con un pasado interesantísimo. Evidentemente lo que más destacamos es su paso por el Inter de Milán, nada más y nada menos. Además estuvo mucho tiempo en el fútbol italiano. Pachuca, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Colón. Actualmente Talleres, claramente un jugador con un cartel y pergaminos importantísimos. Del lado de Barcelona, me parece podemos hablar aún de Damián Elquitu Díaz. 37 años, miren nada más la trayectoria y el palmarés que tiene Damián Elquitu Díaz. Futbolista que destaca principalmente en Barcelona, aunque pudo ser campeón en Chile y también pudo ser campeón en el fútbol argentino. Ojo, dos jugadorazos, pero evidentemente nos vamos a quedar con el futbolista que estuvo mucho tiempo vistiendo los colores del Inter de Milán. Me parece que en el enganche volantes creativos también saca un poquito de ventaja Talleres. Y cerramos con los centrodelanteros. Del lado de Barcelona, hablamos del polaco, Francisco Fidrizewski. Jugador cotizado actualmente en un millón de euros. Con una trayectoria interesante. Mucho tiempo en Newell's, Hugo en España, en el Hugo, Chile, Liga Deporto Viejo, Sociedad Deportiva Aucas. Ahora defendiendo los colores de Barcelona. El arranque del año para el polaco con altos y bajos. En general me parece ha sido bastante positivo. Los números en Liga Pro son buenos. Cinco partidos, tres goles, una asistencia para el polaco. Del lado de Talleres, el nombre más llamativo en el ataque y probablemente de toda la nómina es Nahuel Bustos. 25 años para este argentino, ojo, valorado en 4.2 millones de euros. Pero el presente no es muy bueno. Ha jugado 11 partidos y tan solo registra un gol y una asistencia. La trayectoria, eso sí, es innegable, es muy buena. Talleres, Pachuca, Manchester City, Girona, Sao Paulo. La verdad es que es un jugador llamativo, pero repito, el presente no es muy bueno. Acá me voy a quedar con un empate. Porque a ver, haber jugado en el City, en el Girona, evidentemente algún mérito tiene. Claramente el presente no es el mejor. Y por eso me parece el polaco puede igualar a Nahuel Bustos. Estamos llegando prácticamente al final de este video. Y me parece que en general está todo bastante parejo. Es cierto que hay una diferencia importante en cuanto a presupuestos. Pero me parece que Barcelona, con el GEN Barcelona, este de pelear, de luchar, de ser un equipo muy competitivo. Puede llegar a igualar las acciones, tanto acá como en Argentina. Hemos repasado un poquito de uno de los rivales más interesantes que tiene alguno de los equipos ecuatorianos en el marco de la Copa Libertadores. El partido será este día, miércoles, 9 de la noche. Gracias siempre, esto es Fútbol Total. Hasta la próxima.